Primero, vete tú para acá, anda, vete tú para acá conmigo. Que sepa, ahora va a hablar esto. Mirad, que sepáis que para el ayuntamiento ha sido un gran honor compartir con vosotros. Yo creo que esta asociación de pesca en San Pedro, veterana, veterana, se merecía que tuviera todo el respaldo. El mío lo iba a tener, y yo se lo dije ayer, a la Alcántara Padre. Ayer estuve con el Alcántara Hijo, hoy con el Alcántara Padre, con toda su junta directiva. Y la verdad es que, aunque ayer por la noche yo decía, veremos a ver con la que está cayendo. Veremos a ver con la que está cayendo. Al final el tiempo ha respetado. Yo he preguntado y la gente se ha ido muy satisfecha. Se ha pescado, que es lo importante. Y estamos ante un evento que se tiene que seguir manteniendo. Que sepas que no te vas a ningún otro sitio, aunque te lo digan. Que tú tienes que seguir aquí. Y que no puedes organizarlo en otro lado. Y que desde el Ayuntamiento, y yo como alcaldesa, estaré respaldando un deporte. Que además tenemos una costa magnífica. Hay que seguir apostando por la pesca. Por las grandes figuras que tenemos. Esas grandes figuras con Marta, con todas las que tenemos. Que son Borja. Que además pasean el nombre de nuestra ciudad por todo el mundo. Borja, tú que estás ahí. Enhorabuena a todos. Enhorabuena a todos y a vosotros por la colaboración que habéis hecho. Muchísimas gracias. Yo daros las gracias a todos. Ha hablado aquí mi jefa, que es quien tiene que hablar aquí. Yo daros las gracias a todos por la calidad humana que tenéis como club. Que lleváis la pesca. Porque Marbella es una ciudad que tiene que mirar al mar. Y vosotros estáis con ello. Y yo voy a apoyar lo que ha dicho mi alcaldesa, que es la de todos. Y bueno, así, a seguir adelante. Enhorabuena a todos. Gracias a ti, Fede. Bueno, la verdad es que yo estaba preocupada. No podemos olvidar el día que hizo ayer. La noche de tormenta que ha caído. Y ellos estaban muy ilusionados. Con más de 70 participantes. Con lo cual, queríamos que saliera muy bien. Y ha salido. Ha dado una tregua el tiempo. Ya saben que aunque ha estado cayendo un poco de agua. No ha habido ninguna tormenta. Que es el riesgo que se corre cuando hay pesca. Por el tema de la caña. Pero al final, San Pedro tiene mucha gente. Tiene además mucha encarcelación en toda la costa. Porque han venido participantes de todos los sitios. Muy buen ambiente. Se han divertido. Ha habido mucha pesca. Y bueno, pues muy contentos de que hayan tenido un día de fomento de un deporte como este aquí en San Pedro. Y seguir apostando además, incluso por los más jóvenes. Porque se ve como no solamente hay participantes de todas las edades. Sino también hay mucha gente joven que con este tipo de torneos se van enganchando mucho más. Y el hecho de que hayan tenido algo más de 70 participantes. De hombre, evidencia que va a ser un torneo que con total seguridad, ya que ha sido la primera edición y ha tenido este éxito, seguirá. Felicitamos a José Antonio de Marbella que ha conseguido uno de los primeros premios y queremos felicitarle. Enhorabuena. Muchas gracias. Me cuéntame un poquito cómo ha sido la mañana. Bueno, pues la verdad que para mí ha empezado muy bien, muy bien. Porque ya nada más empezar, en la primera caña que he lanzado, he cogido una de las piezas mayores que tenía yo. Que ha supuesto a la postre lo que me ha dado el primer puesto. Un salgo con 800 gramos. Un salito. Un salgo. Sí, pues es un kilo. 810 gramos, exactamente. Y bueno, ya prácticamente el resto de la pesca es igual. La verdad que la playa es una playa con bastante piedra. Es un poquito complicado, además la marea estaba bajando. Lo que complica un poco más las cosas, puesto que la piedra se pone más a ras de la superficie y cuesta más sacar los plomos de ella. Y bueno, he tenido la suerte de sacar tres o cuatro piecitas más y pasar del kilo, que es lo que me ha dado el primer puesto de mi sector. Satisfecho, ¿no? Pues sí, la verdad es que yo sí, porque yo realmente esta modalidad no la practico mucho. De la modalidad de pesca deportiva, solo practica más agua dulce, ciprínido y corcheo. Es decir, en el mar, pero con las cañas de mano. Y llevo dos años sin coger una caña de lanzar. Las tengo ahí en el equipo y tal, pero un poco por compromiso con Miguel también y con el PES San Pedro. Pues he venido y mira, se puede decir que es la suerte del principiante, porque llevo dos años sin coger una caña de lanzar. Y mira, pues por lo menos me ha salido bien la cosa, la verdad. Felicidades. Muchísimas gracias. Bueno, Vicente, lo entrevistaba yo esta mañana cuando estaba en plena acción con sus cañas lanzadas al mar, intentando de pescar, o que ya había pescado algo. No sé cómo sucedió después, pero sí que lo vemos aquí con un premio. Vicente, enhorabuena. Muchas gracias. Pues nada, pues he quedado en la General 19 y al final me ha llegado un premio. No es lo que esperábamos, pero bueno, por lo menos. ¿Para la casa? ¿Para la piedra qué es? Una funda para las cañas y también me ha tocado un carro. Un carro también me ha tocado. Para reportar las cosas, ¿no? Para reportar todas las cosas, todos los arreglos. Desde donde lo dejamos, ¿pescastes algo más? Qué va, nada más. Ahí me quedé. Ya no entro más nada y ya espera que terminara. ¿Cuál es uno de los pescaditos que tenías allí? ¿Cuál ha sido el más valorado para...? Un parquito, un parquito que he cogido. Un parquito, bueno. Eso es lo que ha entrado, no ha entrado más nada. No pudimos hacer más nada. Lo hemos intentado todo. Por fuera, por cerca. Más leo, más carna, menos cebo. Y no ha entrado. Yo creo que tú querías saludar a alguien que fue la persona que te trajo a Marbella. Así cuando quieras, saluda. Bueno, pues yo saludo a Marta. Yo saludo a Marta que fue la que me trajo aquí a Marbella. Y le doy muchas gracias y que gracias por todo. Felicidades. Venga, gracias. Hablamos con el presidente del Club de San Pedro hace muchos años. Y la verdad es que es tan grande lo que ellos sienten por la pesca que no paran de hacer cosas bonitas, ¿no? Como este, fomentar, por supuesto, el deporte. Se trata de don Manuel Alcántara. Buenas tardes y felicidades antes que nada. Muchas gracias, Elena. Bueno, qué bonito que ha estado todo. Al final ha acompañado también el tiempo porque no es que haya llovido mucho, anoche llovió más. Este día es el miedo, ¿no? Bueno, la verdad es que esto ha sido después de 15 años que llevo presidiendo el Club de San Pedro. Estamos acostumbrados, sinceramente, sin ánimo de ser famosos, vamos, grandes. El Club de San Pedro, todos los eventos que hemos hecho, gracias a la Junta Directiva que tengo, que son trabajadores natos y están ya, hay que desmontar todo ahora y después. Después de todo santo día sin dormir, anoche, pues prácticamente no fuimos aquí. Cuando paró la tormenta y el agua que pudimos descansar, yo no he dormido, pues yo he asomado mi terraza toda la noche, porque esto es complicado, ¿eh? Y un Open de este tipo no lo habíamos hecho nunca, la verdad. Una firma como Colmi, que es una casa mundialmente italiana, y un delegado que no hemos conocido, y la verdad, él va, él ha llamado a sus superiores y va aprendado con mi forma de ser, como mi forma de dirigir a mi club, y se ha quedado aprendado cuando ahora de entrenar aparecen otra vez las cuatro o cinco furgonetas para dejar esto limpio totalmente. Aquí se limpia hasta las colillas. En cuanto a participación, no la que esperamos, sinceramente, porque, bueno, el tiempo es complicado para los pescadores, porque si hay tormenta no se puede pescar, porque las cañas esas, precisamente, una de las que más toca a mí son de carbono, y eso atrae la electricidad que no veo. Yo he visto cañas de la corriente y muchas cosas complicadas con la tormenta y que suspender los campeonatos. Entonces le temíamos. Después ha habido campeonatos provinciales, que son oficiales, en la línea y en Cádiz, un campeonato provincial de Sevilla, sevillano, han tenido que venir, claro, lógicamente, a la línea, y nos ha restado bastantes pescadores. O sea que estábamos casi acertados en los 90-100 que íbamos a contar con ellos. De todas formas, súper, súper contentos por cómo ha salido todo, por mi gran gente, que lo hago mil veces, que tengo que agradecerles sin lucro de ningún tipo y que se ponen firmes cuando digo, para mí es de estar contentos. ¿Es una fecha para un próximo torneo? ¿De la humanidad que sea? Bueno, de momento, de momento, esta empresa Cormi, a través de su delegado, Joaquín Ojeda, nos ha ofrecido que no nos comprometamos con otras casas ninguna de competencias, porque el año que viene piensan repetir, sí, 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 sí. Porque ya nos han mandado un mensaje en móvil de una casa que se llama, precisamente, las marcas son, usted dirá, como que marca, pero es así, Trabuco, se llama, de ropa, y me ha dicho este que no se me ocurra, por favor, que por lo menos hable con él antes, que él me ofrezca. Y la verdad, no vamos a cambiar, no vamos a cambiar, porque estamos muy contentos, este hombre va a Italia, a su dirección, quiere que le hagamos una carta, digamos, cómo se ha aportado Cormi y cómo se ha aportado él, y le vamos a hacer una carta, por supuesto, agradeciéndole enormemente el comportamiento de Cormi como empresa y él como delegado. Muchísimas gracias y enhorabuena, gracias. Muchas gracias a ti, Elena. Hablamos con Joaquín Ojeda, que, bueno, pues gracias a él ha sido posible estos premios, que tan agradecidos están todos, tanto los participantes como el presidente, así que, bueno, realmente que haya empresas, ¿no?, que hagan posible fomentar el deporte y lo hagáis, pues, como solo lo había hecho en esta ocasión a lo grande, ¿no? ¿Qué tal hable un poquito de su empresa? Sí, evidentemente estamos apostando muy fuerte por las zonas estas, y además tenemos aquí unos grandísimos pescadores, y vamos a intentar todos los años consecutivos seguir trabajando con este gran evento, que para nosotros es bastante importante dentro de lo que es la afición a la pesca deportiva. Dentro de la firma Cormi tenéis de todo, ¿no?, ropa, cañas, todo para el pescador, o sea, está enfocado todo material, todo lo que necesita el pescador. Todo material necesario para el pescador lo tiene, desde agua dulce, de interiores, de agua de mar, de todo. ¿Y dónde está la central? En Italia. Tenemos delegación en España, nuestro delegado a nivel nacional, en Curro, y nosotros somos unos comerciales, cada uno llevamos nuestra zona, y la empresa oficial está en Italia. ¿Hay muchas tiendas aquí en la Costa del Sol? Sí, tenemos suficientes, tenemos bastantes tiendas. Bien, pues, felicidades, gracias. Y gracias a ustedes. Ahora, gracias.